En conferencia de prensa, los seleccionados Diego Lainez y Roberto Alvarado hablaron sobre el objetivo que tienen al ser de los elementos más jóvenes durante este llamado al tri comandado por Ricardo Ferretti. Tenemos un gran entrenador al que aunque sean pocos partidos que tengamos con él le vamos a sacar todo el provecho posible ya que es una persona que tiene muchísima experiencia, en tan pocos días hemos aprendido muchas cosas sobre el fútbol y sobre cómo llevar a cabo cositas en la cancha y que al final terminan siendo una gran ventaja. Es un gran entrenador que todos conocemos como es y bueno, él no quiere quedarse todo el proceso pero qué bueno que va a estar de interino, así los jóvenes también podemos aprender muchas cosas de él y creo que es un excelente entrenador y bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo estos partidos de preparación. Ambos jugadores aseguraron que fue sorpresivo su llamado y afirmaron que sacarán el mayor provecho para poder ser convocados en los próximos partidos de la selección mexicana. Yo creo que no, no hay tanta responsabilidad si bien somos varios jóvenes los que venimos acá a aprovechar esta oportunidad y bueno, creo que debemos de disfrutar, disfrutar el momento, no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana, así que debemos aprovechar el momento, la oportunidad y bueno, saber lo que sabemos y aprender muchas cosas de los compañeros y del entrenador. Estamos iniciando un nuevo proceso que claro es el sueño llegar como tú dices, pero yo creo que estamos aquí para aprender, disfrutar, aprender lo máximo nuestros compañeros que son gente muy importante, que han ganado muchas cosas y pues bueno, a sacar el máximo jugo posible a esta concentración. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.